Gente, en este vídeo os vamos a revelar lo que pide el Inter de Milán al Barcelona por Lautaro Martínez y el sacrificio que estaban dispuestos a hacer los jugadores del Barcelona para fichar a Neymar. Os vais a quedar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! Un momento chicos, porque aquí en Objetivo World tenemos una sorpresa para todos vosotros y es que vamos a sortear estos dos maravillosos relojes de Guasso. Si quieres saber cómo puedes conseguirlo totalmente gratis, te hagas hasta el final de este vídeo ya que te lo voy a revelar. Es muy fácil. Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora de las noticias del Barça. Vamos a analizar varias noticias y algunas de muy interesantes, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Primeramente vamos a analizar las rotaciones que tiene pensadas hacer Ernesto Valverde de cara a los siguientes partidos. El Levante Barcelona de este sábado se presenta como una excelente oportunidad para que Valverde dé descanso a aquellos jugadores que más minutos acumulan. En la lista de los candidatos a descansar la próxima jornada figuran el delantero uruguayo Luis Suárez, el defensa portugués Nelson Semedo y el centrocampista holandés Frenkie de Jong. Los tres fueron titulares frente al Valladolid y llevan muchos minutos de competición en sus piernas. De Jong, por ejemplo, suma 1.038 minutos de competición oficial y no se ha perdido ni un partido hasta el momento, solo una vez no fue titular. Su ausencia en la última convocatoria invita a pensar que el técnico blaugrana tenga previsto alinear de nuevo al brasileño Arthur ante el Levante y eso abre el abanico de posibles cambios en el centro del campo, teniendo en cuenta que contra el Valladolid jugaron Arturo Vidal, De Jong y Busquets. La vuelta de Sergi Roberto, que ya dispuso de sus primeros minutos este martes, tras haberse perdido el encuentro ante la Slavia de Praga por culpa de la lesión que sufrió frente al Leibar, también hace prever que Valverde pueda dar descanso a Semedo, otro de los jugadores que más competición acumula. El portugués es otro de los cinco jugadores que superan la barrera de los 1.000 minutos. En lo que se refiere al ataque, el último candidato es Luis Suárez, que suma 865 minutos. El uruguayo solo se ha perdido dos encuentros por lesión contra el Betis y el Osasuna y ha sido suplente en una ocasión, jugó 22 minutos ante el Granada. El francés Antoine Griezmann, que solo disputó la última media hora frente al Valladolid, podría ser el 9 elegido por Valverde ante el Levante. El técnico Blaugrana también dispone de Ousmane Dembélé y Ansu Fati como opciones para acompañar a Messi y completar la tripleta atacante este sábado. Por tanto, chicos, este podría ser el plan de Valverde para rotar en los próximos partidos. Uno de los jugadores que no entra mucho en rotaciones es Iván Rakitic. Chicos, sobre todo, no os olvidéis dejar un like al video, de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y de darle a la campanita para recibir más notificaciones cuando son un nuevo video. Y así estar a la última de las noticias del fútbol. Que podría acercar a Skriniar al Barcelona. Al croata no le faltan pretendientes y es que en la ciudad milanesa ya están el Inter y el Milán detrás de su figura. El Inter, en su caso, podría tener una ligera ventaja para tener al centrocampista. Eso sí, habría que calcular cuál es el coste de oportunidad porque, según Mundo Deportivo, en la operación podría entrar el defensa eslovaco Skriniar, que también está cotizado. Su valor es alto, su importancia también. Así que el conjunto italiano no lo va a dejar salir fácil porque además tiene un contrato hasta el 30 de junio de 2023. Pero el citado medio argumenta que el club catalán podría pedir a Skriniar en la operación por Ivan Rakitic, al menos, para tener una reducción de su coste si finalmente deciden apostar fuerte por otro defensa. Por tanto, chicos, esta es la operación que podría tener en mente el Barcelona. Dependerá también mucho de Umtiti y su estado físico. Si deja de lesionarse y vuelve a ser un jugador con el que contar, posiblemente ya no necesitarán a Skriniar. Pero si por el contrario, en estos próximos dos meses sigue el goteo de lesiones para Umtiti, el Barcelona se vería forzado a fichar a un central. Vamos a hablar de Emerson. Y es que el Betis le ha hecho un gran favor al Barcelona. Y es que Emerson se está consolidando como uno de los jugadores más destacados del club verde y blanco en este irregular arranque de liga. El jugador de 20 años suma ya 720 minutos de juego esta temporada, en los que ha anotado dos goles y repartido dos asistencias, siendo cifras más que notables para un jugador que acaba de aterrizar en el fútbol europeo gracias a una operación en la que también está involucrado el Barcelona, que se hizo con el jugador brasileño por entonces en el Atlético Mineiro, a cambio de 12 millones, de los cuales 6 fueron pagados por el Betis, que cuenta con el 50% de derechos del jugador, que estará en el Benito Millamarín hasta 2021. Llegada esa fecha, el Barcelona puede hacerse con el 100% de los derechos de Emerson, pagando los 6 millones que puso el Betis, más una pequeña plusvalía, algo que no es descartable a día de hoy, viendo el espectacular rendimiento que está ofreciendo el jugador brasileño y las dudas que sigue manteniendo el conjunto azulgrana en su banda derecha, donde Ernesto Valverde no termina de dar plenos galones a Semedo, insistiendo en un Sergi Roberto que no juega en su posición natural, pudiendo ser el lateral brasileño del Betis, la pieza que tanta falta hace en la defensa del Barcelona desde la marcha de Dani Alves, y es que como decimos Valverde, además de no estar seguro con Semedo, no está contando lo más mínimo con Musa Bagué, no le ha dado ni la más mínima oportunidad al canterano para poder demostrar lo que vale, por tanto chicos ahí está la opción de Emerson, aunque no sería factible hasta el año 2021, vamos a hablar ahora chicos del desorbitado precio de salida que ha impuesto el Inter de Milán por su gran estrella Lautaro Martínez, que está ante la temporada de su explosión definitiva como uno de los delanteros más potentes del mundo, a los que a su vez le convierte en uno de los jugadores más deseados por parte de los gigantes europeos, entre los que se encuentra un Barcelona que al parecer ya conocería el precio final de traspaso del jugador argentino, que en las últimas fechas también se ha colado en el radar del Manchester United, según Mundo Deportivo, el Inter de Milán, club propietario de Lautaro Martínez, habría tasado la venta del ariete argentino de 22 años en 111 millones de euros, una cifra que se ajusta a lo que se vive actualmente en el mercado de fichajes y que ayudaría al Barcelona a reforzar uno de sus puntos más débiles, como es la delantera, donde el uruguayo Luis Suárez se encuentra demasiado solo en las últimas temporadas, siendo este uno de los factores que han impedido al Barcelona lograr más títulos. Pese a todo, el interés del Barcelona en Lautaro se traduce a simples rumores, teniendo la directiva varias alternativas con las que mejorar su parcela ofensiva, aunque a día de hoy el atacante del Inter, que suma 11 goles esta temporada a las órdenes de Antonio Conte, es el principal candidato para aterrizar en el Camp Nou el próximo verano. Por tanto, chicos, tanto Lautaro como Kylian Mbappé, que son los jugadores que están sonando más para la delantera barcelonista para la próxima temporada, nos gustaría saber vuestra opinión de cuál es el candidato ideal para sustituir a un Luis Suárez que sigue aún a muy buen nivel. Chicos, para participar en el sorteo simplemente tenéis que dar like al video, dejar un comentario, registrarse en la página del sorteo, tenéis en la descripción del video, si participas en un video vas a conseguir un punto, pero si participas en un video más puntos conseguirás. ¡Suerte! Vamos a ver la última noticia, y es que Gerard Piqué, en declaraciones a el larguero, ha revelado el sacrificio que plantearon en su día los jugadores del Barcelona a la directiva para fichar a Neymar. El internacional canariño fue vinculado, como sabéis, de forma incesante al FC Barcelona este pasado mercado de fichajes, pese al litigio que mantiene con un conjunto de la ciudad condal que abandonó después de pagar los 222 millones de euros a los que se elevaba su cláusula de rescisión dos años atrás. Desde el FC Barcelona se intentó su fichaje de forma infructuosa, tanto es así que incluso los jugadores del club estaban dispuestos a hacer un esfuerzo económico para volver a compartir vestuario con el ex del Santos. Así lo ha desvelado precisamente Gerard Piqué, que entrevistado en el programa el larguero de la cadena SER, apuntó en palabras textuales lo que le planteábamos a Bartomeu, es que nos retocábamos el contrato porque sabíamos que era un tema de fair play, la relación con el presidente siempre ha sido muy buena y le dijimos que en vez de cobrarlo el primer año lo cobrábamos al segundo o tercer año o cuarto para que Neymar pueda entrar si este es el problema porque nosotros siempre vamos de la mano con el club. Si nosotros podíamos ayudar no teníamos ningún problema para que pudiera venir, se trataba de buscar una fórmula. El club dijo que le parecía bien. No cerró tampoco Gerard Piqué la puerta de Neymar con vistas al futuro, comentó en palabras textuales. En el fútbol puede pasar de todo. Nosotros ya le dijimos, te vas a una cárcel de oro, tiene la puerta abierta. Por tanto, esto es lo que comentó, además de añadir, lo que se dice es que quiere volver. Sí, no cabe duda que el culebrón Neymar todavía está vigente y le restan algunos capítulos por escribir. Por tanto, chicos, esto es lo que reveló Gerard Piqué. Bastante sorprendente lo que no sabemos hasta qué punto. ¿Cuántos jugadores estaban dispuestos a hacer ese sacrificio? Porque, por ejemplo, Nelson Semedo, con el que tuvo problemas Neymar antes de irse al Paris Saint-Germain, no creemos que estuviera dispuesto a hacer ni el más mínimo sacrificio por Neymar. Se supone que eran las vacas sagradas los jugadores que más estaban insistiendo al club por el fichaje de Neymar. Los Piqué, Messi, Suárez, Sergi Roberto, etc. Los que querían o los que estaban dispuestos a hacer ese sacrificio. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dar un buen like al vídeo, a que os suscribáis al canal, si aún no lo habéis hecho, y que le deis a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!